Este es el video de Bruno Perafan Y pues estamos regalando ropa aquí en la calle A ver que tal un pan Sobre ¿Qué quieres? Busca un lugar para desayunar 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 Estamos ahorita en la calle De Madero Está madrido Estamos en el pasillo Madero Vamos a buscar Zonas A las cuales les vamos a desayunar Ropa Le traemos 4, 4 Necesito Ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!